Hola chicos, vamos a abrir ahora unos sobrecitos del mundial a ver si me toca a Messi. Como hoy es la final del mundial, pues si me toca a Messi ya es que significa que va a ganar el mundial a Argentina. Porque como España se fue del mundial porque perdieron, pues esta vez tiene que tocarme a Argentina, hombre. A Messi, tiene que tocarme, por favor. Prefiero a Messi, tira a Messi. A ver, España número 7. Bueno, vamos. ¡Toma! ¡Chicos! ¡Estre sticker! ¡Estre sticker! ¡Halo! ¡No me lo creo! Bueno, tenemos a Pepe, tenemos a Francesco Calvo, tenemos a Lautoro Martínez, Marc André y Jordi Alba. ¡A Jordi Alba! ¡Ni tan mal! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver... Estoy muy nervioso. Vale, ahora pues voy a abrir que me toca. ¡Hola! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Neymar! 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 ¿Y quién más? ¡Dijeron a Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi y Neymar! ¡Messi y Neymar en un mismo sobre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Chicos! ¡No me lo puedo ni creer! ¡Messi y Neymar en un mismo sobre! No me lo puedo ni creer. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. ¡Os quiero y felices fiestas! ¡Rob어주os! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.